Esto es Compar Game ¿Qué pasa Compar? ¿Cómo estáis? Que guantazo le he pegado ¿Qué pasa Compar? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo mapa Hoy estamos con Parse en un gameplay De este mapita que Minecraft nos regaló el primer día ¿Vale? Que es una especie de mapa de carrera de trineos Y vamos a ver cómo es Yo la verdad es que no he jugado nunca Y ya tenía ganas, la verdad Porque cuando vi el mapa en la review Dije, madre mía, esto lo tengo que jugar como sea Entonces, estamos tres personas ahora mismo A mí me habría hecho ilusión A mí me ha dado aquí el bote secreto que hay aquí Porque aquí básicamente hay un cofre, ¿vale? Que es este Si alguien no lo sabía, pues aquí está este cofre Que te da este bote Que es el bote, digamos, top Sabes, es el bote que dices Madre mía Bueno, el caso Tenía pensado grabarlo con algún que otro compañero Aún que Invitar a algún compañero de YouTube, ¿vale? Pero parece ser que de momento pues Ninguno está disponible Entonces Lo más probable, compas, es que Si algún día ellos pueden Y demás Pues jugaremos este mapa Varios youtubers, ¿vale? De Minecraft y consola Y lo dicho Pues estaremos aquí jugando Lo que sea, ¿vale? A ver cómo 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 va la cosa Vale, a ver Aquí dice este que se ha aparecido el amarillo Vale A mí también me gusta el rojito Compañero, yo quiero el rojo Bueno, da igual Me ha dado el cofre El cofre, madre mía Cómo estoy con el cofre Con el estrés especial El trineo especial ¿Vale? Entonces, vale A ver, yo esto no sé cómo va Music control App on A ver, o sea Aquí está apagado Y aquí está encendido Vale, pero le he subido el volumen Del Minecraft y no No escucho nada Quizás es cuando empecemos Digo yo que sí, ¿no? Imagino que será así Bueno, acaso Vamos allá, ¿vale? Vamos allá Vamos a hacer antes de nada Un pequeño vistazo De lo que va a ser el mapa ¿Vale? Como veis Empezaríamos aquí arriba Ok Bajaríamos por aquí Daríamos aquí un pequeño circuito Aquí parece ser que hay un puente Y algo muy raro Tendremos dos caminos Podremos deslizarnos por aquí Tal cual Aquí mucho ojo Porque hay algo que Parece que te la vas a pegar Y finalmente llegaremos a la meta Veremos quién de los tres es el primero En los comentarios, compas Ya sabéis Poned quién pensáis que gana Si gana el bote Bueno, ahora ya Pues no A ver, gana el bote rojo O gana el bote azul, ¿vale? O el mío O gano yo, ¿vale? Venga, vamos a darle ya, ¿vale? Me meto en mi bote Uy, qué bote más bonito Vale, qué chulo A ver Vamos Uy, madre mía, madre mía Cómo desliza esto, loco Uy, estoy súper complicado de manejar Vale, a ver Espérate Izquierda A ver, comparsito de mi vida Ahí está, venga A ver, espérate Espérate, Manolo Espérate Madre mía, esto es complicado, ¿eh? Es que como que le han puesto Mucho más deslizamiento al hielo, tío Increíble, vale Le damos al botón de start No puedo girar la cámara Me cago en todo Bote, giro un poco Vamos un poco Ahí está, vale, perfecto Ya lo he mordado Venga, ready Yo ya estoy ready Madre mía Madre mía Se viene, compars Se viene Ojo, ojo, ojo Madre mía, madre mía Esto, tres Dos Uno, qué guapo, tío Vamos a cambiar los colores Uh, vámonos Hola, que lo han puesto Oh, qué guapa la música, tío Qué guapo es esto Madre mía Vale, y puedo ir por donde Ah, vale, vale, vale O sea, que esto es básica Esta madre del amor hermoso Espérate, voy a poner esta cámara Que creo que va a ser lo mejor Vale Madre mía, madre mía Espérate, que esto es súper complicado, tío Fuá Vale, y la grava como que te da Relentización, ¿no? Como quien dice Vale, madre mía Esto es súper complicado, chaval Espérate A ver, compars Hace el favor de poner tiempo Ahí está, vale, perfecto Vale, por aquí Por la derecha Venga, madre mía, madre mía No se rompe, no se rompe el bote Eh, bueno En este caso es el trineo Vale, a ver, compars Necesito que te salgas de la nieve Esta asquerosa Que te acaba de pillar por completo Vale Aquí pillamos recto Madre mía El jugador que va adelantado O bien juega en su casa mucho O no sé, tío A ver, creo que voy a jugar En primera persona, ¿no? Que creo que va a ser Es que desliza mucho, tío O sea Yo, mirad que soy muy bueno Manejando los botes Pero es que O sea, se han pasado O sea, es súper, súper, súper Complicado de manejar esto O sea No es como que tú apuntas Y... Espérate A lo mejor Si hago esto así Un poquito Ah, anda, mira, mira Pues nada, no, tampoco A ver, es que Según como quiera apuntar Tampoco apunta O sea Va como que Quiero apuntar Hace un sitio Pero hasta que reacciona El bote Pasan mil años, ¿sabes? O sea, pasan mil malditos años Y aquí no terminamos nunca Vale, ojo Madre mía, ¿eh? O sea Yo digo El mapa Será un poquito corto Pues no O sea A ver Es un poco corto será Pero es que la verdad Es que para llegar al final Dios Es que no soy capaz De salir de esto, tío Madre mía Vale, vale, vale Aquí le he cogido Un poquito de velocidad Joder, tío Es que O sea No duró ni un segundo, tío Es que no duró Ni un maldito segundo En salir de esto A ver, espérate Pero para ¿Por qué te vas para allá? Es que se va Se va para donde quiere, tío ¿Qué mierda, bote? No voy a coger este bote En mi vida, tío Yo quiero mi bote rojo, tío Seguro que ha ganado Desde el bote rojo Vas a ver Es que el bote Ya ha puesto que ha ganado, tío Ha puesto que ha ganado Y yo no sé Si voy por la mitad Por donde voy Espérate Aquí vamos a ver el mapa O no hay mapa No, no puedo ver el mapa, tío Madre mía A ver Vamos por aquí, va Esto Madre mía, madre mía Madre mía Vale, espérate Espérate Ya Esta es la parte Si esta es la parte casi del final Como quien dice Vale, aquí es un poco más fácil Porque como que Al estar la caída Pues vas un poquito más lento Y se puede manejar un poco mejor Como podéis ver Madre mía, espérate Guau, 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 guau Guau, compadre Pero, pero Madre mía Espérate Por aquí, vale Perfecto Vamos bien, vamos bien Venga Vamos Ya estamos con la nieve asquerosa, tío Otra vez Me cago Y no se puede romper, tío No, es verdad Estamos en aventura No se puede Vale No sé si Bueno, uno ha ganado ya Si habrá ganado el otro O el otro estará detrás de mí No tengo ni idea, tío No tengo ni idea Vamos a ver Ya estamos a punto de llegar, eh Si esto es la meta Vamos a ver Giramos por aquí Y recto Vale Aquí hay un poquito de grava Vale, muy bien Aquí están como una especie de casa Estoy al final, tío Estoy a punto de llegar al final Y todavía nada, tío A ver, espérate Ahí está, perfecto Vale Bueno, pues parece ser que Has ganado Solamente uno Guau Madre mía Como te desliza aquí, loco Fua, si puedes derrapar y todo Mira, mira, mira ¡Viva! Vale, pues nada Ha estado bastante bien He quedado segundo Esta persona, señor Aarón Ha quedado primero ¿What? ¿Eh? ¿Y esto por qué? Vale, yo lo que O sea, yo no puedo escuchar Lo que es la música Ni lo que son los efectos En el vídeo sí que se escucha un poco mejor Más que nada porque no tengo El volumen muy alto de los altavoces Pero, a ver Vale, el otro, no sé El otro creo que se ha quedado muy, muy atrás Porque aquí creo que no está, ¿verdad? O sea, este es mi bote O sea, mi bote El del otro Y no hay más O sea, no hay más Vale, vale Vamos a ver Esto es Para volver a empezar Creo yo, ¿no? O sea, creo que esto es para volver a empezar Pues vamos a volver a empezar ¿No? Creo yo Va a ser Lo mejor Aún nos da tiempo para echarnos otra carrerita Creo yo Así que venga, vale Vamos No, espérate Por aquí no se hace nada A ver Esto no es nada Eh, what? 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 ¿Qué ha sido eso? ¡Hala, loco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! O sea, como que ¡Fua, chaval! ¡Qué guapada! Vale, a ver Espérate Vamos a darle a reset Ahí está Reseteado ¿Vale? Vale Eh... Lo que pasa es que el bote amarillo sigue estando, tío Vamos a ver Yo le he dado a... Le he dado a reset otra vez O sea Vale, o sea Otra vez reseteado Lo que pasa es que falta el otro jugador Falta el otro, tío O sea Eh... No sé si es porque está por el camino Bueno, vamos a hacer La segunda carrera Yo contra esta persona ¿Vale? Voy esta vez a cogerme el bote rojo, tío Porque me gusta más Ahí está Ya tengo mi bote rojo Vale Y ahora Vamos a darle Chaval Ponte en tu bote Ponte en tu bote Venga Ponte en tu bote Alón Ponte en tu bote Ponte en tu bote Venga, que vamos a empezar tú y yo ¿Vale? Porque el otro no sé dónde está A lo mejor incluso alcanzamos al otro ¿Vale? Venga, va Ahí está Perfecto Get ready Uf Madre mía Voy a subirme el volumen Ahí está Tres Dos Uno ¡Uh! Ostras, pues mola la música Guau Lo que no sé yo Si se escuchará suficientemente alto O se escuchará muy bajo No, no tengo ni idea A ver, compadre Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Despacito, despacito Venga, despacito Despacito Por favor Vamos, compadre Ahí está Venga, va, 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 va Es complicado Es complicado Pero manejo mejor con el rojo Que con el otro, tío El otro bote era como una especie de mierda Pero Pero, madre mía, tío Es que no, no, no sé O sea No va conforme quiero, ¿sabes? O sea, va muy Dios Esto es imposible de manejar en modo rápido, tío O sea, yo no sé cómo está ganando el otro Sinceramente No sé cómo está ganando el otro Vamos a ver Espérate Por aquí Vale Vamos Bueno, creo que aquí El truco es Ir poquito A poco, ¿vale? Ahora de repente se ha unido Más gente en la partida Mira que Que yo digo Esperaré un poco más Y había esperado como unos 10 minutos A ver si se unía alguien Y no se unía nadie Pero ahora de repente Parece ser que sí Que ahora se ha unido más gente Pero, tío ¿Quieres hacer el favor de irme roto? Por favor Ve por aquí No es tan difícil Pero gírame la cámara, por favor Madre mía Dios de la gloria Es que Madre mía encima Me mataré encima Me mataré Me mataré Tranquilos ¿Cómo me mato? O sea, es imposible matarse en este juego Pues yo soy capaz ¿Vale? O sea Madre mía, vale Por aquí Venga, vamos, vamos, vamos Ya, sí No, al otro ya creo que no le pillo Ni de broma Creo yo A ver, quiero ir por ahí Me va por el otro lado Es que, no sé Este bote es retrasado mental No sé Yo creo que aquí todos los botes son retrasados mentales Veréis ¿Qué queréis que os diga? O sea Es que ¿Veis? Quiero ir por ahí Pero no Me va por la izquierda ¿Por qué? Porque es Lelo Es Lelo y ya está Y en su casa ¿Cómo me bajo del barco? Vale El otro creo que ha llegado Pero que como que no sabe Pues es básicamente haciendo shifting Vale, a ver Si voy lento Como que mucho mejor, ¿vale? A ver Voy a ir por aquí esta vez No, tío Ya no puedo, tío Es que Madre mía Es darle un poquito Un poquito de extra Y ya te va mal ¿Sabes? Es increíble Vale, a ver Por aquí Vale Lo que no sé Qué efecto hace la mano, tío Es como que aparece y desaparece ¿Vale? O sea, si vas poquito a poquito Desaparece y vuelve a aparecer A ver Izquierda Izquierda Recto Derecha Recto Venga, va Aquí recto a tope Ahí está Venga, vamos Sin miedo a la muerte Ahí está Ahí está Venga, vamos Uh, uh, uh Vale, vale Uh, uh Creo que lo tengo Creo que lo tengo Creo que... ¡Hala! He cogido un truco Me parece Me parece, eh A ver No estoy seguro de todo Pero creo que sí Es más o menos como pilotar un dron, tío O sea Es parecido Parecido Lo que pasa que aquí Ya estoy haciendo todo, tío ¡Ve por aquí! Pero no, tío ¡Qué retrasado es este barco! ¡Uf! ¡Madre mía! Se une más que el barco Vamos a ver Me dice ese ¿Cómo me bajo del barco? Bueno, primero Ahora Madre mía Te diría cómo bajarte Si yo antes me pasaba ese Pero bueno, ya me lo he pasado Es básicamente haciendo el sitio, tío No es tan difícil, o sea ¿En serio? ¿No sabes bajarte de un barco? Vamos a ver Eh... Por aquí ya estamos llegando a la meta Venga Poquito a poquito Ahí está Aquí está la grava esta de las narices Vale Por esta parte no, compa Que hay estos lentos Por favor Madre mía Por favor, compa Vale Perfecto Ya estamos aquí Y... Hemos llegado Ya hemos llegado Ahí está ¡Pipa! La atropellamos Madre mía Bueno, pues ha estado bien esta segunda carrera Esto es coger el truco Gané otra vez No, si ya te he visto Hijo mío Ya te he visto Aron Ya te he visto Vale No hace falta que me lo recalques Pues me ha gustado mucho el mapa Sinceramente Eh... Lo jugaré más con vosotros Ya sabéis Me decís vuestro nombre en los comentarios Os enviaré una solicitud Y de esta manera jugaremos Todos juntos ¿Vale? Bueno Me meto aquí en mi cabina Y que me teletransporte Ahí está Al... Bueno, es lo mismo Me gusta el comentario Os agradece un montón Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto compas Adiós ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!